¿Por qué no cantas conmigo este canto? El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que Él puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo Él siempre me pastoreará Confortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Donde quiera que estemos hermanos Cristo Jesús va al frente de nosotros Cantamos este canto Puedes usar tus palmas y adorar el nombre de Dios ¡Te adoramos! ¡Te adoramos! Recibe la gloria, Señor Recibe la alabanza, carrodero de Dios Gracias, Señor Jesús El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que Él puede guiarme por sendas de paz Te cuento aguas de reposo Él siempre me pastoreará En lugares delicados Cortará mi alma Y me guiará por sendas de justicia ¿Qué tal si se dice el cuero conmigo? Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Te cantaré Por la locura Por la locura Tú eres el único que nunca nos deja Cristo Jesús A pesar de que todo nos deja el Señor Tú siempre estás con nosotros ¡Aleluya! El Señor es mi pastor Y nada puede faltarme En lugares delicados Sé que Él puede guiarme por sendas de paz ¡Aleluya! 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 Y aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré porque tú siempre vas conmigo No temeré porque tú siempre vas conmigo Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré Todos los días de mi vida Y en tu casa moraré Moraré Por largos días Y a su nombre Hablaré En tu nombre Jesús Un día nos vamos a estar allá contigo Señor Y disfrutar de tu dulce amor a Dios ¡Gracias papá! Y a su nombre Padre Santo el frío afectado fuertemente Y a su nombre Santo el nombre de Dios